Punto crucial Dale Paloma, punto crucial es cierto Vamos chica, vamos Paloma y Karen Eso Palomita, vamos La fiera y la sabrosura Y Karencita, vamos un poquito Ponle tamarindo, Karen, vamos Dale colocar las cuatro primeras Bien, bien, ya, ya, ya Espectacular, Duzelia Vamos Duzelia Como la tan poderosa está delante Eres libre Como si estuvieras en el posuso Dale Vamos, vamos Dale Eso sí Vamos Dale Tefita Ventecual, Tefita Vamos El orgullo chimbotano, vamos Tefalosa Es la reina de tortugas Eso Tefalosa Tercer grupo de cajas Atención, hay una buena ventaja Para el equipo de los guerreros ¡Arrizaga! segue rápido Çave rápido ¡Arrizaga! ¡Madre'tiche! ¡Arrizaga! Buena, 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 buena Buena, buena, buena plena, buena, buena avanamos al equipo de los guerreros ¡Andy adelante! ¡Angie va! ¡Angie regresa! ¡Angie adelante! ¡Angie va! ¡Bienmedina! ¡Atención, aainำ! ¡Mi equidad! ¡Anye! Arizaga va a amarrar y va a colocar la última caja. La reina de las definiciones. ¡Aquí Arizaga! Muy bien, vamos a jugar el cubo. 3 a 1. Queremos jugar el cubo. Puedes elegir como quieran jugar. 1, 2, 3, como quieras. Ok, 30 puntos. Un hombre y una mujer, comienza hombre. Un hombre y una mujer, comienza hombre. ¿Qué más de los guerreros? Yo y Duselia. Ok, Duselia y Patricio se van a enfrentar a... Empiezan hombres. A Zahid y... Zahid y Rosángel aparecen. Acá va Zahid y Karen. Karen o Alejandro, no. Vamos, rápido, rápido, chicos. Karen, Karen, va Karen, va Karen. Listo. Va Karen, cubo por 30 puntos. Duselia y Patricio frente a Zahid y Karen. Vamos, chicos. 3, 2, 1, va. ¡Vale, Pato! ¡Vale, Pato! Vamos, dale, dale, Pato, sigue, sigue. Patricio y Zahid. Sigue, Pato, sigue. Vamos, ahí. Arrancaron la cosa. Dale, Pato, dale. Va rápido, va rápido. Está colocando Patricio. Primer grupo. ¡Vamos! De caja. Sale Duselia. ¡Corre! Bien, Duselia, vamos. Sigue, Du, sigue. Va Duselia con todo. La cinta, la cinta. Duselia y la cinta. ¡Dale, Duselia! ¡Dale, Duselia! Amarra, 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 Amarra. Aquí va Du, viene Karen Dejo. Ya, Duselia, vamos. Y sigue Echevarría. Coloca bonito, coloca bonito. La mano. ¡Sí! Ahí va el Pato. Patricio Parovia. ¡Buenísimo! Saca buena ventaja el equipo de los Guerreros. ¡Dale, Pato, Amarra, Amarra, Amarra! De cajas, Patricio Parovia, adelante va. Patricio colocó. ¡Dale, Duselia! ¡Duselia Echevarría, la poderosa! ¡Espantacular! El equipo de los Guerreros, Duselia Echevarría, ya de retorno. Duselia avanza. Duselia quiere. ¡Duselia! Duselia viene. Amarra, 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 Amarra. Y va a colocar la última cajita. Coloca bonito, coloca bonito. Ella es la poderosa, Duselia Echevarría. ¡30 puntos más para los Guerrero! ¡30, 20! ¡30 puntos! Ahora, quiero que paren todo, por favor. ¿Ah? ¿Qué pasó? Paremos todo. ¿Qué pasó? Paremos todo, por favor. Tranquilos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Paremos todo? No, tranquilos todos. No, tranquilos todos. Tranquilos. Es mi momento. Es mi momento, no. Es mi momento, mi querido Fiero. Me lo merezco, creo. Te lo mereces, sí. Sí, de verdad que sí. Estoy respirando. Toma aire. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Inhala, exhala, inhala, exhala. Es que, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que todos en el mundo vivimos acelerados a mil por hora. Entonces, ¡ay! Mira lo que he encontrado aquí. Espectacular. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, qué delicia! Por ejemplo, los guerreros de la producción, maquillaje, la competencia. ¿Así trabajan? No paramos nunca, no paramos nunca, no paramos nunca. Pero ¿saben qué? Ellos se refrescan con el nuevo frugo fresh, deliciosa y refrescante bebida para que tomes la vida fresh, así como la estamos tomando todos, espectacular. Qué buena vida, ¿verdad? Qué buena vida. Mira qué buena. A ver. Mira, ¿cómo disfrutamos? Ahí está. Déjame disfrutar. En vida sana. En vida sana. Aquí está. Qué fresh que somos, ¿ah? Poname uno. Qué rico, ¿ah? Gracias. Frugos Fresh. Nuevo Frugos Fresh. Una deliciosa y refrescante bebida para que te tomes la vida fresh. Ah, de verdad que me siento muy fresh. Pero ahora, y así, súper fresh, vamos con esta ronda masculina. Gracias, Mati, ahí te quedas. Vamos con la ronda masculina. Trabajar, voy a trabajar. Tres, dos, una más. Dale, vamos. Vamos, 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 muchachos. Ronda masculina. Dale, Pato, dale. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, con Patricio Panodi. Están con la moral en el piso, vamos. Dale, vamos, chico, dale, dale, Mario, dale. Patricio. Eso. El equipo que gane. Dale, guacho. Va a salvar a una de las eliminadas. Están desmoralizados después de cubos. Y además se llevará la tercera maleta de la semana. Vamos, muchachos. Viene Spider, guacho. Viene Spiders. Allí está Facundo. Espera a Hugo. Pura, guacho, puro, guacho. Viene Austin para el segundo grupo de cajas. Bien. Dale, Huguito. Y sale Hugo García. Dale, Hugo, dale. Hugo García adelante para el equipo de lo que ritmo. Apúrate, Hugo, que ahí viene. Ahí viene Zahid. Tanto Peña con todos ahí. Hugo García adelante, viene Zahid. Dale, Hugo. Vamos a dar Hugo. Corrígenos, adelante. Se espera Ignacio. Corrígenos, adelante, adelante, adelante. Y va Ignacio. Te hizo caso, Piero, te hizo caso. Vamos. Vamos, Ignacio. Vamos, Ignacio. Dale, Nacho. Ahí está Ignacio, el uruguayo. Cuidado, que ahí viene Rafael. Ahí viene Rafael. Cuidado con Rafael. No ha ganado nada. El juego ha terminado, lo han ganado. Los guerreros. Quiso hacer la misma ingasa y cayó. Buena, buena, Nacho. A lanzar el dado. A lanzar el dado, mis guerreros, por favor. A lanzar el dado. Recordemos que hoy día el equipo que gane va por la maleta. Y también. Vamos. Y también salvará un 10. Una. Un 10. Un 10. Un 10. Un 10. Número de Licales. Comenzamos con una ronda masculina. ¿Me guardas el arrocito, por favor? Por favor. Listo. Ronda masculina. Recordemos que el que gana, aparte de la maleta, salva una de las sentenciadas. Usamos el cubo. Ah, van a usar el cubo. Por 30 puntos. Por 30 puntos, ronda masculina. 30 puntos, ronda masculina. Y comienzo yo. Vamos. Con todo, chicos. Con todo. Vamos a ganar esos 30 puntos. Vamos. Ronda masculina. Vamos por los 30 puntos cubos de los combatientes 3. 3, 2, 1 más. Vamos. Apura, 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 apura. Pura, apura, 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 apura. Una cosa. Dale, guacho. Vamos, 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 chicos. Más rápido. Dale, dale, dale. Campana, vamos. Ya. Dale, Mario. Vamos con todo. Tenemos que ganar el cubo. Vamos. Son 30 puntos, muchachos. Vamos. Vamos. 30 puntos. Ya, ya, vamos. Ofrecido por los combatientes. Dale, vamos. Pura, 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 pura. Marramos el cubito. Vamos, vamos, campeones. Dale, dale, vamos. Vamos con todo. Es puro, dale. Es puro, dale. Dale, dale, dale. Uy. Dale, toque la campana. Vamos, rápido. Dale, ahí vamos. Dale. No perdamos la ventaja. No perdamos la ventaja. Vamos, dale. Ya no tienen ventaja, Jota. Ya no tienen ventaja. Vamos. Dale, 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 dale. Casi, casi iguales. Eso. Casi iguales. El cubito número 5. Dale, ya, papá. Ya. El cubito número 5. El cubito número 5. Dale, 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 dale. Vamos. Ahora el equipo de los combatientes. Vamos, que es un cubo de 30. Vamos. Bien, Austin. Dale. Ya, 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 ya. La primera. Dale, campana. Vamos. Ya, cierro, cierro, cierro. Cierro, cierro. Vamos. ¡A Nacho! Dale, vamos. Apuro, 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 apuro. ¡Corre, Nacho! Vamos, ya, Morojo. Dale, Rafa. Asegura el marco rápido. Vamos. Un poquito número 6. Dale, Nacho. Vamos. Se fue presido por los combatientes. Vamos, Ignacio. Vamos, 30 puntos, Nacho. Vamos. Con una sola mano. Vamos, con una sola mano. Vamos, Rafa. Vamos, Rafa. Vamos, capitán. Vamos, 30 puntos. Vamos. Tenemos que ganar para salvar a una. Vamos. Vamos. Recordamos que tenemos que ganar a una mano. Vamos. Vamos a cometer errores. Vamos. Un poquito más. Vamos. ¡A Nacho! Dale, Rafa. Con 30 puntos de juego. ¡Uy! Se le cayó todo. Se le cayó todo a Ignacio. Vamos. Con calma, Rafa. Con calma. Dale, vamos. Rafael Cardoso está adelante. Bien, Rafa. Vamos. Tenemos que ganar. Vamos. Rafael por el equipo de los combatientes. Salgamos a uno. Vamos. Rafael va por los 30 puntos. Salgamos a uno. Vamos. Rafael Cardoso adelante. Sale, Rafael. Lo canché. ¿Qué quieres? Dale, Rafael. Atención. Se le volvió a caer a Ignacio. Así es de todo. Vamos. Visto, Rafael. Ya está listo el pollo. Rafael. Vamos, tiki. Vamos un poco. Dale, vamos. Era para el otro lado, Ignacio. Vamos, vamos, vamos. Dos. Campana, toca la campana. Vamos. Bien. Vamos. Vamos. Vamos, empatamos. Vamos, comatiente. Vamos. 30 puntos para los competientes. Queda para el otro lado. Sí. A ver. A ver, chicos. No es nada contra Ignacio Baladán porque Ignacio da lo mejor de sí. Pero si Ignacio sabemos que no le va bien en esta definición, ¿por qué define a Ignacio? Tenemos que salvar a Luciana. Cristina, ya la otra vez demostró que no podía con esta definición. No vayas, Ignacio, tú. Habla con el capitano. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está, pues. Ahí no le dicen nada a Ignacio. ¿Cuántas veces pierde? Se lo estoy diciendo, Rosario. Se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo en este momento. Pero yo, claro, para ir una vez y me crucificaron. Mati, Mati. Voy a hacer oídos sordos a cosas que realmente no suman al programa. Lo voy a tener en cuenta, Mati. Disculpa a toda la gente. Y lo voy a tener en cuenta. Quiero pedir permiso a la producción del programa. Este punto va para Ángel. ¿Quién es Ángel? Ángel, no. Ángel dice, es Ángel. Ángel dice, Ángel. Ángel dice, Ángel, Ángel. Es la novia de... Listo. Ronda femenina. Parece que ni siquiera puede pronunciar el nombre. Vamos. Se entendió, se entendió que le importa. Hoy el equipo ganado podrá salvar a una de las eliminadas. Es asegurar una maleta más. Tres, dos, uno, va. Ángel, Valoma, dale. Vamos, 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 Karen. Vamos, vamos, Karen. Vamos. Apúrate, apúrate, apúrate. Vente a Karen. Más rápido. Vamos, chicos. Tengo que ganar esta competencia. Vamos. ¡Vamos! Apúrate. Ya, tú con la campana. Vamos, bien. Dale, dale. Apúrate, vamos. El equipo de los competientes. Dale, Tefita. Si va a una, si salvamos, vamos. Dale, Tefita, dale. Podemos salvar a una si ganamos. Vamos. Mantienen la ventaja los combatientes. Dale, Tefita, dale. Dale, vamos, dale. Más rápido. Alejandra va a ir con la palosa. Eso, Tefita, espectáculo. Dale, vamos. Todavía no, todavía no. Ya, ya, ya. Tefita, vamos. Ya, dale, ahora sí. Muy bien, vamos, Luciana, vamos. Luciana, es para salvarte a ti. Vamos. Está consiguiendo para nosotros, Tefita. Dale, vamos. Es para salvarte a ti, Luz. Dale, vamos, más rápido. Rápida, vamos, ahí aquí viene, Luciana. Dale. Dale, tú. Vamos. Viene Luciana. Sí. Pasó, Luciana. Y Romina juega para nosotros. Vamos. Vamos, cambiamos. Dale. Luciana, apúrate. Luciana, adelante. Dale, Luciana. Dale, Luciana. Luciana, por el equipo. Colócame, colócame. Vamos rápido, Luciana, vamos. Sí, Luciana, espectacular. Luciana. Dale, ya, ya, bien, vamos. Vamos, vamos. Ahora viene el culo número 5. Creo que ganar, vamos, chicos. Vamos, chicos. Dale. Dale, Paloma, dale. Paloma, Fiusa, adelante. Todo se define, vamos. Cuidito número 5. Ya, dale, ya, 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 ya. Vamos, 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 ya. Dale, Macarena, vamos. Y ahora, Sani, Angeliza. Bien, Angeliza, vamos. Dale, Maca, vamos. Más rápido, Macarena, más rápido. Apura, Angélica Lucero, vamos. Sani, Angeliza, adelante para el equipo de los guerreros. Ya, ya, dale, Macarena, más rápido. Dale, vamos que ganamos. Vamos que ganamos, dale. Vamos, Macarena. Por aquí, Lucero, vamos. Ya, ya, ya. Viene con todo, Angeliza. Una mano, una mano, una mano. Llega Macarena. Una mano, Macarena, vamos. Eso, le grita. Y coloca. Con calma, con calma, negra. Con delicadeza y paciencia. Vamos, la técnica balada, vamos. Angie Arizada. Vamos. Pancho, un poco más atrás. Pancho, atrás, atrás. Pato, Pato, atrás. Vamos. Angie Arizada. Macarena. Bien. Macarena. Detrás de la línea blanca, me indican, Piero. Acercan las dos. Vamos, Macarena, vamos. Y Panchera. El punto es tuyo, Macarena, un poquito más rápido. La transición, nada más. Angie Arizada y Macarena, ve. Dale, Macarena, vamos. Dale, agarra más de abajo. La mano de Anera, bien. La mano de Macarena. No va a llegar ella, Anera, está lejos. Está muy cerca. Uy, chequeó, si empiezas. Y ahí está. Uy, chequeó. Uy, no, agarró con otra mano. Coloca Macarena, coloca Angie. Vamos. Macarena. ¡Pero! ¡Esa traviesa! ¡Ponta traviesa! ¡Ponte! 1 a 0. Vamos, chicos, recién va 1 a 0. Ronda masculina. Ronda masculina, vamos. 1 a 0. El marcador, los combatientes arriba. Puse traviesa. Esta es una ronda masculina. Hoy, el equipo ganador podrá salvar a una de las eliminadas. Y aseguramos una maleta más. Tenemos tres nosotros. Vamos, tenemos que ganar. Obligación de ganar, vamos. Es correcto, va 50 a 50 el marcador. Este juego puede ser crucial. Y lo va quedando listo. Y lo va quedando listo. Está ganando los combatientes. Exactamente. Vamos a empatar aquí, muchachos. Vamos. No, va quedando listo. Quedó todo listo. El que gana hoy día salva una sentenciada. Y además, va por otra maleta. A tres, dos, uno, va. Dale, vamos, Justin. Vamos, vamos, vamos. Que ganamos, vamos, que ganamos. Eso, guacha. Vamos, que ganamos. Recitamos en el cubo. Dale, Spide. Dale, vamos. Bien, Gosti. Dale, dale. ¡Otti, palado y el guacha. Bien, bien, bien. Dale, Hugo, dale. Vamos, vamos, vamos. Alivante del equipo de los combatientes. Dale, Huguito, dale. Hugo, vamos. El Rocky Verde. Bien, dale, bien, Mario. Ya, 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 campana, vamos. Apura, Hugo. Hugo García con otra. Dale, Tiburón, dale, Tiburón. Dale, vamos, que ganamos, vamos. Y aquí está. Bien, Tiburón, bien. Bien, Ismael, vamos. Bien, Tiburón y Raíl Trippus. Dale, Tiburón. La primera, esto la ganamos de dos maneras, vamos. El equipo de los combatientes. Vamos. Coloca el tiburón. Dale, Jota. Los combatientes arriba, Jota, vuela. Eso, Jota, espectacular. Bien, vamos. Dale, toque la campana. Bien, dale, dale, dale. Bien, Jota, increíble. Jota, vamos. Dale, Austin, para abajo. Bien, Nacho, vamos, Nacho. Vamos, Austin, vamos. Vamos, Osióncito, vamos, combatientes, vamos. Toque la campana, rápido. Y Ignacio. Dale, Nacho. Cubo número 6 para el equipo de los combatientes. Vamos, que cerramos la competencia. Vamos, Rafa. Y Rafael y Cardoso. Ya, Pato, vamos. Aquí viene Patricio para morir. Rafael y Patricio. Dale, Pato, dale, dale, dale. Dale, dale, Pato, dale. Aquí va Rafael. Eso, Patricio. Con una sola mano. Vamos, con una sola mano, Rafael. Vamos, tiene ventaja. Dale, Pato, dale. Tiene ventaja, no la pierdas, vamos. Abre un poquito la diferencia, abre un poquito la diferencia entre los toquetitos. Para Rafael. Eso. Dale, Rafa. No pierdas la ventaja, no pierdas la ventaja. Eso, Pato. Vamos. Bien, Pato. Dale, abre un poquito la diferencia, Rafael. Abre un poquito la diferencia. Bien, Pato, bien. Eso, vamos. Rafael y Patricio. Dale, dale. Eso, bien, Rafa. Vamos, vamos, vamos Tiene Rafael Patricio está viniendo Se quedó, se quedó, pato, se quedó Si te da, si te da, vamos Anda de fine, anda de fine Vamos, con calma, con calma ¡Rafael! ¡Cabretoso! El juego ha terminado, bravo, no ¡Con Martín! ¡Vamos por un cubo más! ¡Vamos! Danza Hosting Allí va el lado ¡Veinte! ¿Vieron qué nos quiere decir? Recordemos, va 70-50 el marcador Todavía hay tiempo para seguir jugando El equipo que gana hoy, salga una sentenciada Y además va por una maleta ¡Vamos con! ¡Buchorola! Así es, Matías Estamos preparando Recordemos que comienzan los guerreros Hoy, el equipo ganador Salva a uno de los que supuestamente estarían ya eliminados Del programa Ya está Patricio Taxi, Pierito Lo acabé la buena ¡Vamos con Patricio para ti! ¡Tres, dos, uno, va! Vamos chicos, que la volteamos La volteamos Ya, ¿dónde cuadras tu carro? En el garaje, en el asesoramiento Sí, sí, garaje Ya dijo, vamos ¡Jo, jo, jo! ¡Merry! ¡Va, Manuel! ¡Sí, vamos! Vamos, vamos ¿Dónde prendes fuego en tu casa? En la fogata No, para dar calor Adentro Ah, ¿en la chimenea? Sí, buena, Ignacio Eso se hace bien Eso se hace bien En el polo norte lo que hay, blanco Los osos, osos Blanco, blanco, blanco No, lo que hay mucho Iglu, iglu, hielo, hielo ¿De qué es el hielo? ¿Qué hace? Así cuando cae granito ¿De qué estos? Nieve Sí, ahora sí, vamos Pero ya había dicho Ah, por razón, vamos La canción de Carlos vive con Shakira